Hay políticas que tienen que ir dirigidas al común de los mortales, que tienen que ser universales. Hay políticas que tienen que ir dirigidas al fomento de la natalidad. Desde aquí lo digo, no hay ninguna ayuda que compense el gasto que ahora mismo supone criar a un hijo en la Comunidad de Madrid. Desde que está gobernando la señora Ayuso, se ha incrementado el gasto por crianza del hijo, se ha incrementado un 25% y estamos 200 euros más que el resto de comunidades. Quiero decir que, por eso insisto en cuál es el diseño, qué queremos, ¿queremos fomentar que la gente tenga hijos? Pues escuelas infantiles, tenemos necesidad de que la gente pueda conciliar, salarios dignos, empleos estables, las 32 horas... Tenemos que hacer un cúmulo de cosas y luego, obviamente, la gente que tiene rentas altas, que tiene mucho más acceso y mucha más facilidad, a través de los impuestos, hay que hacer, de alguna manera, que el sentido común que nos está diciendo Europa de que el que más tiene, más pague, que se materialice realmente. Es que ahora mismo las políticas fiscales no están siendo progresivas, tal y como dice el artículo 31 y el artículo 131 de la Constitución, que hablan de esos impuestos que están al servicio de esa economía, que tiene que estar al servicio de las necesidades. No hace match. Y entonces, yo sí que creo que la renta importa a la hora de asumir determinadas políticas.